Nuevo lote de cazabombarderos Sukhoi Su-34M para las Fuerzas Aeroespaciales Rusas Siguiendo los últimos anuncios realizados por Rostec, las Fuerzas Aeroespaciales Rusas han recibido un nuevo lote de cazabombarderos Sukhoi Su-34M. Así se desprende del más reciente comunicado oficial del Consorcio Industrial de Rusia, dando cuenta de la provisión por parte de la United Aircraft Corporation de una nueva tanda de aviones de combate al Ministerio de Defensa. Si bien no se han brindado mayores precisiones, desde Rostec han destacado que los nuevos aviones U-34 han sido fabricados por la planta-planta de aviación de Novosibirsk, perteneciente a la United Aircraft Corporation, siendo entregados a las autoridades ministeriales luego de completar las pruebas de tierra y vuelo dando cuenta del correcto funcionamiento de sus sistemas. No obstante, como suele suceder en esta clase de anuncio, el número de cazas entregados a las Fuerzas Aeroespaciales Rusas no ha sido difundido. Por lo cual sólo puede presumirse en base a los vídeos divulgados en la jornada de hoy. Nuestros fabricantes de aviones están cumpliendo con éxito la importante tarea de proporcionar al Ministerio de Defensa de Rusia con sistemas de aviación altamente efectivos. El avión Su-34 ha demostrado ser excelente en las Fuerzas Armadas, y los compromisos de suministro de estas máquinas en el marco del pedido de defensa estatal se están cumpliendo en su totalidad y a tiempo, expresó Vladimir Artyakov, primer vicepresidente del director general de la Corporación Estatal Rostec. Al respecto, se trata de un tanto de nuevos Su-34M, denominados también por Rostec como Su-34NBO, compuesto presumiblemente por dos o más unidades. Esta es la segunda entrega de esta clase de bombarderos registrada en lo que va del corriente año 2023. La anterior, también compuesto de dos aviones, había tenido lugar a principios del pasado mes de junio. En este sentido, desde la United Aircraft Corporation también ha resaltado que la compañía viene cumpliendo los cronogramas de entregas de nuevas aeronaves fijados por los últimos contratos estatales, detallando que, la United Aircraft Corporation está cumpliendo con éxito los suministros de aviones de acuerdo con el programa de este año y ya está trabajando para garantizar los suministros del próximo año. La velocidad de trabajo que hemos logrado, junto con las empresas afiliadas, nos permite proporcionar al Ministerio de Defensa de Rusia sistemas de aviación altamente efectivos, recalcó Yuri Slyusar, director general de la United Aircraft Corporation. Por último, si bien no fue indicado en el anuncio oficial de Rostec, la provisión de nuevos Su-34 responde presumiblemente a la reposición de las pérdidas ocasionadas en combate en Ucrania. Al respecto, indicamos que, hasta finales del año 2022, la Fuerza Aérea de Rusia había sufrido la pérdida de un total de 15 Su-34 en diversas versiones, como también de la más reciente variante denominada Su-34M. Si bien no fue indicando en el comunicado oficial de Rostec, resta por conocer si este nuevo lote, el primero de 2023, forma parte del contrato firmado en 2020 por 24 Su-34M entre el Ministerio de Defensa ruso y la United Aircraft Corporation. Shoigu ordena acelerar el ritmo de producción y reparación de los bombarderos Su-34. El ministro ruso de defensa, Sergei Shoigu, ordenó hoy acelerar el ritmo de la producción y reparación del bombardero Su-34 durante una inspección de una planta de fabricación de estos aviones de las Fuerzas Armadas en Novosibirsk, Siberia. El jefe de defensa encargó a la dirección de la empresa a aumentar el ritmo de producción y reparación de equipos, teniendo en cuenta la demanda de sus productos, señaló su departamento en un comunicado. Este avión, dijo Shoigu, es el principal caballo de batalla, tienen de cuatro a cinco vuelos todos los días, así que tenemos que acelerar el paso, darnos prisa. El ministro inspeccionó las instalaciones de pruebas de vuelo y el taller de montaje final de la planta, que forma parte de United Aircraft Corporation y que realiza la producción en serie, reparación y modernización de los Su-34. El director de la fábrica informó a Shoigu de que actualmente la empresa es capaz no sólo de producir productos en serie, sino también de realizar reparaciones importantes de aviones que han agotado su vida útil. Para ahorrar dinero en la producción, la compañía combina los trabajos de reparación con la modernización de los aviones de combate, indicó. El tema del equipamiento de las Fuerzas Armadas con modelos aeronáuticos prometedores está constantemente en el centro de nuestra atención, subrayó Shoigu. De acuerdo con su departamento, durante la visita a la planta se abordó también la cuestión de crear instalaciones de investigación y desarrollo para drones de largo alcance. El Su-35S ruso destruye un avión de combate ucraniano en una batalla aérea. Recientemente, aparecieron imágenes en la red que mostraban el momento de una batalla aérea entre un caza ruso Su-35S y un avión militar no identificado de la Fuerza Aérea de Ucrania. El video proporcionado muestra un avión de combate Su-35S persiguiendo a un avión ucraniano no identificado, que pronto es víctima de un ataque con misiles. Según los expertos, esta colisión se produjo a una distancia relativamente corta del caza ruso, lo que puede indicar la alta maniobrabilidad y profesionalidad del piloto del Su-35S. Hasta ahora, no se ha especificado oficialmente qué tipo de avión ucraniano participó en este incidente. Sin embargo, dada la flota actual de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se puede suponer que estamos hablando del caza MiG-29 o del caza Su-27. Misil hipersónico Quinsal tiene un nuevo portador, Su-34. Rusia continúa imparable en su avance armamentístico pese a sanciones y vetos occidentales, y uno de esos avances tiene que ver con una de sus más nuevas y avanzadas armas, es decir, con el misil de crucero Quinsal, Daga, en español. Este es un misil que hace sólo dos años atrás hizo su debut operativo, empleándose por primera vez en condiciones reales de combate al inicio de la operación militar especial que lleva actualmente Rusia en Ucrania. Hay que recordar que este misil es del tipo crucero, es decir, que no sigue una trayectoria balística, sino que puede maniobrar durante todo el vuelo, además de que es de velocidad hipersónica, lo que lo vuelve prácticamente indetectable e imbatible, características ya comprobadas durante su uso en Ucrania. Asimismo, hay que recordar que su uso se realiza de manera regular durante las operaciones del ejército ruso en el país eslavo vecino, destacando por sus cualidades antes mencionadas, de tal modo que se ha convertido en un arma extremadamente efectiva y letal, a tal grado que nada más detectarse el despegue de los aviones interceptores supersónicos Miag-31, se activa una alerta general de ataque aéreo en toda Ucrania debido, precisamente, a su incapacidad para poder derribar este tipo de misiles, aún disponiendo de todos los sistemas antiaéreos occidentales más avanzados, como es el caso del tristemente célebre complejo antimisiles Patriot de fabricación estadounidense, complejo que fue destruido precisamente utilizando los misiles rusos Kimsal. Pues bien, este novísimo misil hipersónico ruso ahora tiene un nuevo medio para su despliegue en combate, y ese medio no es otro que el cazabombardero ruso Su-34, avión también apodado como patito infernal por su característica nariz en forma de pico de pato. Recordemos que el misil Kimsal desarrolla una velocidad de hasta 10 veces la velocidad del sonido, o lo que es lo mismo, 10 Mach. Asimismo, tiene un alcance de hasta 3.000 kilómetros, lo que lo faculta para alcanzar cualquier punto en el continente europeo si se lanza desde el espacio aéreo ruso, y ya no se diga con respecto al territorio de toda Ucrania. Por otro lado, el cazabombardero ruso es una aeronave de combate de la generación 4++, lo que quiere decir que ya incorpora características de la quinta generación, lo que también la convierte en una aeronave extremadamente letal, y ahora con la incorporación del misil Kimsal dentro de su arsenal, este poder destructivo se eleva aún más. De este modo la alerta aérea sonará en toda una Ucrania, así como en toda la OTAN, no sólo cuando despegue el interceptor supersónico MiG-31, sino que ahora también sonará una vez se detecte el despegue de los Su-34 rusos. Gracias por ver el video.